¿Políticos ya piensan el nuevo cargo para el 2024? La situación de salud que hay en Durango, así como los retos sociales y del campo, entre otros, son los que nos deben ocupar en este momento. En materia política sí es importante ir previendo que los partidos se organicen y que haya posibilidad al interior de los partidos de que haya contendientes para los cargos que se jugarán en las elecciones de 2024. Pero en este momento los partidos deben guardar la calma, señaló el priista Ricardo López Pescador. Bueno, yo creo que ahorita lo que en Durango está sucediendo con respecto a esta situación que tenemos de salud, los temas, los grandes retos para el próximo año de que el gobierno de Esteban Villegas está orientando un presupuesto con sentido social que es muy importante y los grandes retos que tenemos en el campo, por qué decirlo, porque los programas del campo se fueron y hay otros retos enormes en materia social. Yo creo que eso es lo que nos debe ocupar. En materia política, desde luego, que sí es importante ir previendo con tiempo que los partidos se organicen, que haya posibilidad al interior de los partidos de que haya contendientes para los cargos que se van a jugar en el 2024, la presidencia de la República, el Senado de la República, la Cámara de Diputados Federal y la Cámara Local. Pero creo que en este momento los partidos deben de guardar calma y tranquilidad, organizarse internamente, porque hacia adelante yo creo que la sociedad nos quiere ver a quienes tenemos una actividad política, a todos, ocupados en los temas sociales, en los temas y los retos de salud, los retos educativos, los retos del campo, los asuntos de desigualdad, el tema de la recuperación del empleo, los asuntos de la inflación, qué podemos hacer para hacer más llevadera la vida, que se fortalezca la economía de las familias. Yo creo que eso es lo más importante ahorita y debemos ocuparnos en ello. En el Congreso estamos nosotros ahorita muy enfocados a revisar el tema, desde luego, de las leyes, sobre todo leyes de ingresos de los municipios y la ley de ingresos del Estado. Pero creo que es válido levantar la mano, pero que sea a tiempo y que sea para bien de la sociedad.